hola qué tal bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a estar enseñando las tácticas que usé para lograr élite 1 en tres cuentas diferentes este fin de semana dos cuentas eran de playstation y una era de xbox que es la que estamos viendo ahorita que es mi cuenta yo utilizo dos formaciones que son la 4 1 2 1 2 y la 4 4 2 les voy a estar las enseñando las tácticas que uso al comenzar el partido y las tácticas que uso con las mismas formaciones pero ya para remontar un partido que voy perdiendo en los últimos minutos utilizo estas tácticas o un partido que está muy parejo para romper el empate también utilizo estas tácticas que son mucho mucho más ofensivas las utilizo para sofocar al rival en su área y cometa errores así me regala el balón y yo aprovechar eso y crear una oportunidad de peligro y convertir goles pero bueno vamos a comenzar con las tácticas que utilizo para comenzar el partido usualmente empiezo con la 4 1 2 1 2 en unas tácticas bastante normales con equilibrado en estilo defensivo 5 de ancho 2 de profundidad en ofensiva 5 de ancho 3 jugadores en el área en tiros de esquina 2 jugadores en tiros libres 2 jugadores ahora las instrucciones que uso en esta formación este son que dejo a los dos delanteros que se queden arriba es lo único que le que le muevo aquí quedarse arriba el mco que es neymar quedarse arriba y entrar al área por los centros mares que lo tengo de mc pero para que entre desde atrás de sorpresa y sorprenda al rival y me ayuda un poquito en el ataque es adelantarse y cubrir el centro cante que lo tengo ahí para dominar el medio campo y me ayude a cubrir la línea de pases y quitar muchos balones por ahí lo tengo cortar la línea de pases quedarse atrás y cubrir el centro de broina lo tengo ahí para que sea como un mediocampista box to box que me ayuda en el ataque pero también que me ayuda en defensa lo tengo quedarse atrás al atacar y cubrir el centro mendy y waker quedarse atrás al atacar estas son las tácticas e instrucciones de la 4 1 2 1 2 ahora si en el minuto 20 o 30 del partido que esté jugando no logro hacer mucho peligro en el ataque a mi rival y mi rival me está dominando es cuando cambio a la 4 4 2 para así yo lograr este manejar el partido y empezar a tener el control del partido entonces aquí son las mismas tácticas equilibrado en estilo defensivo 5 de ancho 2 de profundidad 5 de ancho en ofensiva 3 jugadores en el área 2 jugadores en tiro de esquina y 2 jugadores en tiros libres como pueden ver son las mismas tácticas solamente cambia la formación para jugar un poquito diferente jugar un poco más por bandas y no tan 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 en el centro ahora las instrucciones son exactamente las mismas como ya dije quedarse a los dos delanteros arriba el mcd que es cante y de broina que se queden atrás al atacar y cubrir al medio los dos el centro amares y a rashford solamente le muevo que entren al área por los centros eso es todo lo que lo muevo lo demás lo dejo como viene como está un poco libres a esos dos para que hagan lo que tengan que hacer por las bandas mendy y walker que se queden atrás esas son las tácticas e instrucciones que utilizo al comenzar al partido ahora si después de comenzar con la 4 1 2 1 2 y después al minuto 30 cambiarme a la 4 42 y ni aún así logro controlar el partido y mi rival es el que me está controlando y de hecho ya me va ganando en el segundo tiempo ya para el minuto 60 activo estas tácticas más más ofensivas para lograr dominarlo yo y así remontar el partido entonces en la misma formación la 4 1 2 1 2 pero cambiamos tácticas le ponemos estilo defensivo presión al toque para para así no dar la oportunidad de que salga de su área entonces 5 de ancho y 8 de profundidad para tener muchos jugadores en su área sofocarlo que comete errores para así nosotros aprovechar esos errores y lograr crear jugadas de peligro y meter gol y así remontar el partido en estilo defensivo dejamos en equilibrado con 5 de ancho y 8 jugadores en el área para lo mismo para tener más jugadores en su área y sofocarlo 2 jugadores en tiro de esquina y 2 jugadores en los tiros libres las instrucciones es lo mismo que que ya les enseñe lo único que cambia es que de broina en lugar de quedarse atrás lo pongo en ataque equilibrado para que así suba un poco más y me ayude más a sofocar el rival en su área y me ayude un poquito más en el ataque puede que también me ayude a tirar un centro o a tirar de larga distancia y ya dejando lo que suba un poquito más los dos defensas mendy y waker se quedan atrás si realmente quieres atacar un poco más le puedes poner en equilibrado pero yo prefiero que por lo menos mi línea defensiva se quede bien parada atrás ya ya tenemos todo el equipo arriba entonces no queremos que aún suban más los defensas izquierdo y el derecho entonces manténganlo atrás porque queremos remontar no queremos que nos metan cinco goles más verdad entonces en el minuto 60 al 75 por ahí es cuando activo esta estas tácticas si voy perdiendo y necesito remontar y si no logro remontar para el minuto 75 con esta formación y las tácticas ahí es cuando me salto a la 4-4-2 la 4-4-2 me ha salvado muchas veces con estas tácticas de un poquito más ofensivas me han salvado muchas veces he remontado muchos partidos y también he logrado ganar partidos que estaban muy muy parejos que íbamos 0-0 todo el partido que estaba difícil que él me tirara y que yo le tirara a su portería ya con estas tácticas del minuto 75 al 90 he logrado remontar partidos y ganar partidos que estaban muy parejos he logrado como ya dije remontarlos y ganar ese tipo de partidos contra jugadores muy buenos pro players este jugadores de élite 1 de élite entonces en tácticas es presión al toque con 5 de ancho y 8 de profundidad profundidad perdón son las mismas tácticas que de la otra formación aquí no cambia nada lo que cambia es la formación está con estas tácticas y esta formación el rival se va a equivocar sí o sí porque con tanta presión en su área cuando él quiera salir tocando con los defensas neymar y venger ya lo van a estar presionando a esos dos defensas centrales y mares y rashford van a estar presionando a su defensa izquierdo y al derecho entonces no van a tener oportunidad de salir tocando el rival va a cometer un error en querer salir tocando o reventando el balón mal y ahí está cante y de brona y presionando también en el medio campo para recuperar ese balón lo más antes posible y cuando lo recuperes recuperes vas a tener el rival mal parado y lo vas a lograr meter gol o vas a tener una oportunidad de meter gol aquí los dos delanteros que se queden arriba mares que entren al centro eso es todo lo que le pongo exactamente igual las tácticas lo único que cambia es que en vez de quedarse atrás a de brona le pongo adelantarse así para que me ayude a presionar al rival y sofocarlo y también para que me ayude a hacer buenos pases jugadas ahí con él o tirarle con él desde afuera del área que tiene un muy buen tiro yo les recomiendo que siempre un mc sea defensivo como cante que te ayude ahí en la defensa cortando balones y tener al lado de él un mc que te puede ayudar mucho en el ataque pero también en defensa que en este caso yo tengo a de brona puedes usar cualquier otro tipo de jugador que sea más o menos parecido a de brona de brona que te ayude un poquito en el ataque y también en la defensa ahora para mendy y walker igual quedarse atrás no cambia nada ahí esas son las tácticas que usé para lograr élite 1 en xbox y 2 élite 1 en playstation espero que les sirvan póngalas en práctica en este food champions déjenme saber cómo les va espero que les haya gustado el vídeo dejen su like si les gustó suscríbanse al canal si son nuevos por acá y los miro en el siguiente vídeo i